Ideas frescas y marketing con Fernando Fuentevilla. Hola Fernando, ¿cómo estamos? Buenos días. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Fíjate que hoy vamos a hablar otra vez de Taylor Swift y la creatividad de ella que tiene para hacer negocios. Adelante, encantado, te escuchamos. Bueno, pues aquí un poco el contexto sobre lo que voy a hablar. Y pues Taylor Swift ya por el 2022 anuncia que va a tener su tour que se llama Eras. Y pues proviene de buscar a las distintas épocas que ha tenido como artista en todos sus discos. Segundo punto dentro de este contexto también es de que pues tiene varios años o tenía varios años sin hacer tours. Y pues ella se ha caracterizado también por tener unos fans muy leales. Entonces, unos de los más leales dentro de la industria y que también pudiéramos, pudiera competir con otros niveles de lealtad, este, con otras marcas y otras industrias. Es decir, sus fans las siguen, este, pues por todos lados. Y también otra cosa que sí se ha comprobado, cosa que a veces con equipos deportivos no, es de que se le atribuye que genera y mueve mucha economía. Mira, el nivel de gasto promedio que tiene una persona que ha asistido a algunos de sus tours en Estados Unidos es de más de mil seiscientos dólares. Y esto incluye, pues el viaje, los boletos, el hospedaje. Entonces, es una cantidad y es una derrama económica brutal la que tiene, pues ella como artista, ¿no? Incluso, algunos de sus fans más leales prefieren viajar al extranjero porque les sale, pues, mucho más barato que verlo, pues, o ver un concierto o asistir en los Estados Unidos. Entonces, nada más de preventas, pues generó más de 2.1 millones de boletos, este, y fue tanto el fervor que, pues, mandó a la gente de Ticketmaster a que llegara a comparecer ante el Senado de Estados Unidos, este, pues, para ver, pues, qué tan equitativo estaba haciendo en la misma venta y tan eficiente estaba haciendo en la venta de los mismos boletos. Y, pues, el tour ha generado más de cuatro mil millones de pesos, de dólares en puras ganancias, ¿no? Ahora bien, por otro lado, está la industria del cine, este, que, pues, ha sido, pues, ha estado muy afectada desde que, desde que inició la pandemia, este, aunque ya se veían ahí ciertos indicios y, pues, la industria del cine está compuesta por cuatro actores. Entonces, uno de ellos son, este, los productores, que, que en este caso son los que hacen las películas. Por otro lado, los productores le entregan la película al estudio y el estudio es el que se encarga de comercio, de, pues, ahora sí, de mercadear, comercializar, este, generar la marca de la misma película y de hacer los convenios con los distribuidores, Entonces, que estos a su vez, pues, son los que, como dice el nombre, pues, distribuyen y entregan las películas a las distintas cadenas de cine y propietarios que, que hay, pues, en toda la, en toda la industria, ¿no? Ahora bien, el 70% de las ganancias generalmente se la quedan o, 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 o llegan a, a las manos de los estudios. Eh, ¿qué estudios hay? Bueno, pues, uno de ellos, por ejemplo, pues, es Disney, ¿no? Y, este, pues, ellos son los que generalmente, pues, concentran o se llegan a concentrar con el dinero. Por otro lado, este, antes de hacer el, el, el tour, este, el equipo de Taylor Swift y ella y su papá, pues, este, platicaron y planearon, este, el hacer una película relación con su concierto, con sus conciertos y con su gira, que dura, pues, un poquito menos de tres horas. Y, pues, dentro de esto, dentro de esta planeación, pues, pueden brincarse a los estudios principalmente por dos razones. La primera de ellas es que ahí se concentran las ganancias y, segundo, pues, porque no veían que les estuviera generando, pues, algún valor agregado. Y esto es porque la marca y el portatoria, pues, ya lo tenía o lo tiene, pues, en este caso, por Taylor Swift. Este, este, cabe mencionar que, este, pues, el, el, como yo dije anteriormente, pues, el tema de la pandemia había afectado mucho, pues, a lo que eran, este, pues, en este caso, los, los estudios y los distribuidores. Este, en el caso de los distribuidores, pues, no tuvieron, no tuvieron, por mucho tiempo, no tuvieron asistencia a sus, a sus cines. Entonces, por otro lado, no ha habido muchos éxitos después de la pandemia. Películas como, este, la de Indiana Jones, este, o algunas de las de superhéroes como Flash, pues, no ha sido el éxito que se hubiera llegado a esperar. Y los estudios también, pues, han tenido muchos problemas, sobre todo por la utilización de la inteligencia artificial, este, tanto en la, este, en la, en los mismos, en las mismas películas. Es un tema de la regalía, si se los deben de entregar o no, como anteriormente lo, lo tenían, sobre todo cuando las películas son de streaming. Y también que hay mucho estreno vía, este, el streaming. Entonces, pues, Taylor Swift, su papá y su equipo, pues, deciden brincarse, pues, a los estudios. Se van directamente con los distribuidores, los cuales tenían problemas económicos. Y, pues, ha sido un éxito, ¿no? Este, tan solo la semana pasada, en su debut, generó de 126 a 130 millones de dólares a nivel mundial. Concentró el 70% del gasto en las películas el pasado fin de semana. Este, ha estado a la par también de los mejores estrenos del año. Su éxito, o sea, aquí parado, sobre todo, lo comparan mucho con el que ha tenido Barbie. Y, este, pues, genera mayor rendimiento que, este, que la película de Barbie. Porque, por ejemplo, este, toda la venta de sus souvenirs, en algunos de los casos, pues, trae una relación de 200 a 1, las ventas de los souvenirs y las copas y los vasos de las palomitas contra las que se generaron con Barbie. Muy probablemente su película vaya a ser la sexta mejor taquilla del año. Este, es hasta ahorita ya una de las mejores películas de conciertos en la historia. Y, por otro lado, pues, ha llegado a tener mayor conectividad con sus fans. Y, esto es porque ha logrado que, que los mismos tengan un sentimiento de pertenencia, ya que ellos pueden seguir experimentando más de su música. Y, a otros que, por cuestiones económicas, no pudieron asistir o no, eh, o no asistieron a algunos de, de, de sus conciertos, pues, les permite acceder al mismo, pues, de una forma, con una gran producción y no teniendo que gastar tanto de una forma más, más económica. Ahora, ¿qué nos deja todo esto? Pues, aquí yo considero que hay tres puntos muy importantes. El primero de ellos es que, a veces, las oportunidades se encuentran en la cadena de valor que nos, eh, en la, eh, de nuestra industria o de lo que estamos haciendo. Es decir, hay que saber qué partes dentro de esta cadena de, 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 de valor, este, en cuáles tenemos que realmente concentrarnos y en cuáles sí hay una diferencia. Para que, este, aquellas que no sean importantes, pues, chequemos si las podemos delegar, si las puede hacer un tercero y nosotros ya nada más las estemos distribuyendo. Y, por otro lado, cuáles prácticamente se eliminan, porque estas pueden ser una oportunidad para ahorrar, para ganar o para tener, pues, en este caso, un mejor acceso, o un acceso más rápido, eh, al cliente. ¿Tú qué piensas de todo esto, Luis Alberto? Pues, es toda una experta, ¿no?, en mercadotecnia, sin duda. Así es. Para más interacción, Fernando. Bueno, pues, me encuentro en nando, arroba, ideasfrescas.com.mx, en los canales de los noticeristas, y también tienen, en, eh, en Instagram, como, eh, arroba, nandofuentevilla, así seguidito. Te enviamos un fuerte abrazo. Un saludo a todos. Que tengan un buen día.